Puede ser el principio de una gigantesca amistad. La canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro chino Wen Jiabao quieren duplicar el volumen del comercio bilateral entre sus respectivos países en los próximos cinco años hasta alcanzar unos 200.000 millones de euros anuales. El anuncio lo ha hecho público el propio Wen Jiabao durante su visita a Berlín, la última y la más importante escala de una gira europea que también le ha llevado a Budapest y a Londres. En Alemania, el amplio cortejo de políticos y hombres de negocios que acompaña al primer ministro chino ha firmado jugosos contratos en los campos de la aeronáutica, la automoción y la química. Uno de los más sonados, por sus repercusiones en el resto de países europeos, es la compra de 62 aviones Airbus 320. La cuestión sobre los derechos humanos ha pasado casi desapercibida.